Si has llegado hasta aquí es que posiblemente te gustaría correr un poquito más rápido Así que decirte que estás identificado porque hoy te traigo un super vídeo Un vídeo muy muy interesante explicando el método noruego Un método que utilizan los hermanos Inge Bristen y que sobre todo Jakob ha puesto como más de moda Ya que es un sistema que es muy muy eficiente y que trae grandes resultados Cada vez pues más atletas tanto populares como de élite están utilizando Decirte que hoy vamos a explicar que puedes aprender o que puedes aplicar de este sistema de entrenamiento De forma muy muy general pero también comentarte que serán un total de 10 vídeos Que vamos a explicar parte por parte como funciona este entrenamiento Y pues vas a aprender muchas cosas Así que aparte de este vídeo decirte que abajo en los comentarios o aquí arriba Te voy a dejar estos 10 vídeos para que puedas aprender un poquito más y te ayude a mejorar Hoy como he dicho vamos a coger el método en general y que podemos aplicar nosotros a nuestros entrenamientos Vamos a coger un poquito la idea general que digamos Así que vamos a por ello Bueno este método es un método pues muy simple, muy básico Pero a la vez pues es complicado Si no lo entiendes y te falta información te va a parecer hasta complejo Así que decirte que si tienes cualquier tipo de duda Cualquier cosa aparte de ver los vídeos puedes dejar un comentario Que si te puede ayudar y sea la respuesta o te puede ayudar en algo lo voy a hacer Voy a responder pues tus dudas ¿En qué se basan los entrenamientos? Pues bueno es un gran volumen de kilometraje En torno a 150-160 kilómetros semanales Y teniendo en cuenta que ellos preparan pruebas de 1500 metros que son 3 minutos y medio de esfuerzo Por lo tanto hacen un gran volumen y a la vez pues una intensidad muy muy controlada Una intensidad pues moderada Ellos lo hacen a través de analizadores de lactato De esta manera miden la intensidad a umbral ¿Vale? Sin pasarse los 4 milimoles de lactato Y bueno no es necesario nosotros que somos atletas populares analizar el lactato y pincharse Para saber a qué intensidad se va Pero así que podemos coger la idea general O sea ellos miden muchísimo de intensidad Porque un aumento de la intensidad provocaría el efecto contrario Una reducción de rendimiento Y también aumentaríamos muchísimo pues el riesgo de lesión Por lo tanto tengo un vídeo aquí abajo explicando un poco como analizar el lactato y tal Pero a nosotros no nos interesa esto No nos interesa coger la idea general De pues controlar las intensidades ¿Cómo podemos hacerlo? Pues simplemente teniendo pues los dos umbrales Tanto el umbral aeróbico como el anaeróbico Saber a qué ritmos nos pertenece Y calcular esas zonas de entrenamiento Para tener pues mayor información Y poder pues optimizar mucho más el entrenamiento Dicho esto Cogemos la idea general Mucho volumen Jacob Ingebristen pues hace 160 Pero es que con 15 años ya hacía en torno a 130 120 lo que es una barbaridad Para un chaval tan joven Y pues la gente ya decía Bueno es que no va a llegar Bueno es que se va a desgastar Bueno es que cuando sea adulto pues no va a rendir Pues bueno como la intensidad ha sido moderada La intensidad ha sido la adecuada Ahora tiene una base aeróbica muy grande Que pues gente como atletas europeos pues ahora no tienen Esto es muy parecido para que me entendáis ahorrar Es decir si haces 120 kilómetros a la semana Durante 10 años pues vas a cumplir muchísimos más kilómetros Que uno que hace en torno al 70-80 Y van a pasar los años Y pues el cuerpo va a estar mucho más acostumbrado a correr Que otra persona por mucho que haya metido más intensidad Por eso tienen una gran base aeróbica Y además el entrenamiento es muy optimizado Ellos hacen cambios de ritmo martes, jueves y sábado A umbral ¿Vale? Martes y jueves De hecho hacen doble umbral Que es decir series por la mañana y series por la tarde ¿Vale? Que esto en estos 10 vídeos os voy a explicar Por qué lo hacen así ¿Vale? Que bueno tenéis estos vídeos por aquí o abajo Y el sábado sí que aumentan un poquito la intensidad Que normalmente hacen pues un trabajo de series más rápidas Más cortitas Que depende de la época de la temporada Lo hacen en cuesta o lo hacen en pista ¿De acuerdo? ¿Qué mejoramos con esto? Pues bueno una base aeróbica muy grande Y tres indicadores muy grandes de rendimiento Como son la economía de carrera El V2 Max y el umbral láctico Pues trabajamos estos tres ¿Vale? ¿Qué hacen? Pues los otros días que no hacen intervalos Pues bueno lunes, miércoles, viernes y domingo Pues hacen rodajes Normalmente partidos ¿Vale? Excepto el domingo que es una actividad un poco más larga Además pues hacen ejercicios de fuerza Ejercicios de técnica, ejercicios de reactividad Que al final lo que hace es hacerlos mucho más eficientes Mucho más elásticos a la hora de correr ¿Qué podemos coger nosotros como idea general? Pues bueno la idea es que es un plan de entrenamiento Que se basa mucho en la constancia En la repetición En el no desgastarse día a día Además también como vemos No es un sistema de entrenamiento como A veces hacemos nosotros que nos centramos En días de series como días más importantes Sino que al final es un sistema de entrenamiento Que se basa en estar compensado Todo tiene que estar bien compensado De nada nos sirve hacer unas series muy rápidas Si luego no somos capaces de mantener este ritmo Una falta de base aeróbica O por falta de fuerza Sino que al final para rendir Tiene que estar todo pues bien compensado No tanto centrarse en correr rápido Sino en tener pues un equilibrio general Entre todo lo que te hace rendir Nosotros tenemos que ser conscientes De que 150-160 km a la semana no podemos hacer No podemos hacer tampoco 3 días a la semana De cambios de ritmo Incluso ellos hacen 5 sesiones en 3 días Tenemos que reducirlo Lo que sí que podemos hacer es posiblemente Optimizar mejor nuestro entrenamiento Hacer pues un poquito más de volumen 85% en torno al 75% 85% de nuestro volumen total A zonas muy bajas Un trote muy muy fácil Y el resto pues a umbral O justo un pelín más rápido ¿De acuerdo? Esto sí que lo podemos aplicar Entonces si se hace Pues pongamos 50 km semanales En torno a unos 10 km Podrían ser pues entrenamiento a umbral De repeticiones Y lo demás pues simplemente Pues trotes a zonas muy bajas A muy baja intensidad De nada nos serviría Pues hacer unos 20-30 km muy intensos Porque provocamos ese desequilibrio Que al final pues nos provoca Estancarnos y no aumentar nuestro rendimiento Además pues todo lo que sería De fuerza, de reactividad, de tobillo Pues son súper importantes Tened en cuenta Que no somos profesionales Por lo tanto No tenemos que meter ni tanto volumen Ni tantas sesiones Como hacen ellos Que doblan todos los días Excepto los domingos Si os ha gustado este vídeo un poco Sobre la idea general de cómo entrenan Deciros que os dejo por aquí Diferentes tipos de vídeos sobre el método noruego Que también nos van a servir un montón Así que nos vemos en los siguientes Chao